¡Suscríbete al canal! Creo que ha sido el directo más épico que hemos hecho, me divertí bastante, si te lo perdiste lo dejadí en la descripción, estuvo buenísimo, o sea, wins, bugs extraños en player, el chat estuvo muy tranquilo, todo estuvo muy padre, de verdad que yo terminé súper feliz ese día, pero obviamente fueron 8 horas, el domingo estuve súper cansado, tuve que hacer muchos caseros de la casa, tuve que ir al mandado y demás, entonces ya no pude, de verdad, andaba súper ronco, andaba ocupado, andaba cansado, ayer dije no, no voy a poder subir video, lo siento, una disculpa a ustedes por eso, pero es que sí, terminé rotísimo de la voz y todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que quiero mandar saludos también a los patrocinadores que aparecieron en este directo, que fueron Wisy21, saludos, también a Carlos Gabriel Coutinho Solís, saludos a Gesta YouTube, saludos a Juan Carlos Mejia Guillén, saludos a La Guaya Cósmica, a Titan Cookie y a Rubius Salinas, bienvenidos a la familia, si ustedes quieren ser miembros del canal o patrocinadores, déjalo que es el enlace en la descripción, Y obviamente pues cada que hay nuevos, cada semana se les manda saludos, muchísimas gracias, y pues también como les decía el directo estuvo muy, muy suculento, pero sí terminé rotísimo de mi voz, así que bueno, ya estamos de vuelta, ya volvemos con el chisme con la tía monstruo, así que pónganse cómodos, saquen las palomitas, saquen la marucha, lo que tengan a la mano, pero pues acomódense a disfrutar este video, también no olviden suscribirse si no están suscritos y activar la bendita campanita para que no se pierda ningún video, Y también seguirme en mi Twitter, porque por ahí nos ponemos de acuerdo, hablamos casi todo el tiempo, y por ahí también aviso cuando estuve en directo, ya sea en este canal o en los demás, pero bueno gente, vamos a comenzar con la primera noticia del día, tenemos un lanzamiento nuevo, tiene un par de días que salió este juego, como el 8 de septiembre más o menos, y se llama Bullet Battle, pesa 200 megabytes, y ha dado muchísimo de qué hablar, mucha gente lo compara con The Division, como una especie de mini The Division, pero para Android, pero bueno, yo dije a ver qué tal, me enviaron fotos en Twitter y yo me sorprendí bastante, gráficamente se ve hermoso, eso hay que reconocerlo, sí, se ve muy bien gráficamente el juego, Pesa 200 megabytes, no pide mucho, realmente es un juego muy ligero, pero lo vi, dije, ah qué bonito, pero cuando empiezas a jugar, y voy a ser 100% sincero con ustedes, porque no me gusta venderles humo, aquí no vendemos humo, aquí les doy mis opiniones honestas, tiene una gran variedad de armas, sí, tiene multijugador, sí, está bonito, sí, pero el detalle que a mí no me gustó es los controles, creo yo que le falta pulirlos, obviamente va saliendo, puede que mejore en un futuro, no voy a decir que es caca ni nada, pero de momento como está ahorita, Los controles son muy incómodos, también los efectos de sonido que tiene, se escuchan rarísimos, pero igual mucha gente me estaba diciendo, Monster, súbelo a tu canal, y que The Division, The Division, y yo a ver The Division, what the fuck, y ya, pues lo chequeé, y sí, está bonito, les digo, está chido, así visualmente, para mandar screenshots, para una miniatura, pues sí, sea bonito, pero ya a la hora de jugarlo, los controles sí necesitan que los mejoren bastante, ok, pero bueno papus, si lo quieren checar, dejaré el enlace en la descripción, es gratis en la Play Store, Y hablando de la Play Store, también tenemos que Mohamed Alizade, ya tiene como dos días, más o menos, que publicó Los Ángeles Crimes en la Play Store, posiblemente ustedes ya se enteraron, porque muchos ya lo siguen en Twitter, y en su canal, pero, si no se han enterado, se los comento, ya está en la Play Store, ya está mejorado, tiene más, este, cosillas, por ejemplo, ya está agregando lo que son servidores, ya predefinidos, para que la gente pueda meterse a jugar con otras personas, y comenta él que los servidores que tiene son en Alemania, Entonces la gente que esté más cerca a Alemania, le va a ir mejor, me imagino que gente que viva, pues, por ahí, o por España, etc., entonces nosotros que estamos acá en América, pues, obviamente, vamos a tener un poquito de ping en los servidores que él está implementando, pero igual, ya, por fin está en la Play Store, ya se la permitieron, ya no hay problemas, y continuando con la siguiente noticia, tenemos que ya están llegando las betas de Payday a muchísimas personas, que se registraron con el video que les traje hace unos días, se acordarán las noticias, que fueron hace como tres o cuatro días, más o menos, muchos se registraron, y me están diciendo en Twitter, Monster, si funciona, me llegó, y sí, justamente, el día de hoy están llegando ya las betas, el juego pesa 383 MB la descarga inicial en la Play Store, después te descarga 81 MB cuando ya lo abres, termina pesando como 400 y algo, pide lo que es iOS 8 para arriba, en iOS, obviamente, y en Android pide 1.5 GB de RAM para arriba, no es muy exigente, gráficamente se ve bastante bien, y el modo de juego, pues, es un típico Payday, pero obviamente para móviles, tienes que, pues, ya sea ser policía o ser ladrón, y, pues, ya sea hacer robos o detener los robos, en sí, es un juego, pues, ya muy conocido por ustedes, muchos de ustedes ya lo están jugando, pero igual, gente que no sepa, y que quiera registrarse, dejaré el enlace del registro en la descripción, para que te registres, y ellos te envíen la beta, ¿por qué? porque hay gente que ya me ha dicho que, eh, se puede descargar APK, sí, ya chequeé eso, pero, con el APK que está flotando por el internet ahorita, no puedes entrar, el juego detecta que tú no estás registrado, y no te deja, no te descarga, pues, los datos extra, y no te deja entrar, entonces, sí, es como que un detalle que tiene ahorita, así que si quieres jugar esta beta por mientras, pues, tendrás que registrarte y continuando con la siguiente noticia, tenemos que Free Fire va a estar agregando un personaje nuevo que, de hecho, lo anunciaron justamente el 8 de septiembre, también hace dos días y el personaje se llama Miguel, cada que matas a alguien, gana EP, y es un personaje, pues, como pueden ver, con un traje súper épico, me recuerda a los de Resident Evil 1 y 2, a los de los policías de Resident Evil, se ve bastante chido y, bueno, aquí pondré la imagen en pantalla para que lo vean, y no solamente eso, sino que también van a estar haciendo actualizaciones en el mapa, ¿qué van a estar haciendo con el mapa? Pues, primero que nada, comentan que en el hangar van a estar agregando más cositas, porque tenían muchos edificios que, básicamente, estaban muy vacíos entonces, van a agregar más cositas por ahí, dice, se avecina una actualización muy fuerte en Free Fire prepárate que el mapa Bermuda viene con nuevas áreas y mejoras, y comentan por acá que tenemos el hangar, este mejorado, Torre del Reloj, Villa Rim Nam, y pues, la imagen dice Bermuda Reconstruido ¿ok? y también tenemos una imagen aparte que tuitearon ahí con, como que las nuevas áreas, no se ven tan bien que digamos pero la pondré aquí en pantalla, y continuando con la siguiente noticia, tenemos que en Creative Destruction van a estar agregando lo que es una nueva arma que voy a poner aquí en pantalla publicado en este trailer en Facebook, justamente hace unas horas, en Twitter todavía no está, pero aquí se los voy a dejar, y también están haciendo lo que es una especie de encuesta, preguntas y respuestas con desarrolladores en el cual, pues, si tú participas te van a dar lo que son monedas de estrella dejaré enlas en la descripción, ahí ustedes pueden hacer preguntas de lo que quieran a los desarrolladores o pueden dar sugerencias para que el juego mejore, obviamente esto siempre ayuda a todos, porque así la gente del juego se da cuenta que ustedes quieren, que necesitan, que books han encontrado, etcétera, ¿ok? y en otras noticias tenemos que Play Unamba de Grasmovil, ya está publicando spoilers desde hace días pero tiene unos nuevos que publicaron en Twitter ayer y hoy y tenemos primero que nada uno donde muestra el mapa de Sandhawk, ya obviamente en inglés como ya lo vimos en la beta, que les traje hace unos días ya, más de una semana y como pueden ver, pues dice, ¿dónde vas a caer en Sandhawk? I drop for life, pone aquí el mapa también cuando pones hashtag Sandhawk, aparece un casquito en Twitter ahora, un emoji nuevo ahí, y también tenemos lo que es el nuevo vehículo que pusieron aquí, que va a estar en la 0.8 pero en Miramar, también tenemos lo que es una imagen nueva de Sandhawk las ruinas, que es una área bastante buena y tenemos también el hashtag oficial que es a hashtag Playermovil080 y por último pusieron un tweet en el cual mencionan que Player va a estar en mantenimiento este 11 de septiembre y que el mapa de Sandhawk va a ser liberado el 12 de septiembre, ya confirmadísimo por la cuenta oficial que sale este 12 de septiembre, así que ya la espera se ha terminado en estos días, prepárense porque en los directos vamos a jugar en Sandhawk, que es creo que un mapa muy bueno, lo he mencionado en varios videos que es un mapa bastante pequeño, con bastante loot y las partidas son más frenéticas, son más rápidas está bonito, el mapa está bonito igual si quieren checar el gameplay donde mencionaba todo lo nuevo de esta versión, lo dejaré en la descripción ahí mencionaba también que los mapas ya están separados del juego, si es que no quieres tú tener mucho espacio ocupado, pues no descargas por ejemplo Miramar que pesa casi 400 megas y pues ya esta versión 0.8 pesa 1.5 gigas a comparación de la 0.7 que pesaba un poquito más y hablando de Play Unamba de Grounds móvil, tenemos que la versión Lite saca un aviso nuevo el día de hoy que pondré aquí en pantalla y este aviso básicamente pues dice que va a estar en mantenimiento también este 11 de septiembre al igual que la versión de la Play Store y que va a ser actualizada también el 12 con lo que es cosas nuevas en la tienda optimización para más teléfonos y aparentemente mucha gente está especulando que también posiblemente ya lancen la versión global en estos días porque también ya la habían prometido para septiembre así que ojalá y pase esto igual gente que tenga la versión Lite esténse ahí al pendiente y también gente que no la tenga dejará en la descripción como descargarla y como instalarla y como jugarla si si quieres probarla de una vez pero ya está cada día más cerca la versión global y cuando salga aquí tendrán un gameplay en el canal y no solamente eso sino que también el día de hoy se filtraron imágenes de el nuevo mapa de nieve también este mapa va a venir con vehículos nuevos que es una especie de como bocho que pondré aquí en pantalla una especie como de trailer y también la nueva arma que es la C4 aquí la pondré también en pantalla esto obviamente está planeado para que salga en diciembre en PC pero como sabrán las versiones chinas LiveSpeed y Timmy van casi a la par de PC así que probablemente esto también lo tengamos en esas fechas en Android pero obviamente primero en las versiones chinas y este mapa llegaría pues me imagino yo que a la Play Store hasta el año que viene posiblemente hasta enero o febrero porque siempre estamos como que uno o dos meses atrasados a la versión china y a la versión de PC y para finalizar este video vamos a hablar de Fortnite que últimamente ha habido demasiado este... ahora sí que hype falso porque supuestamente salió Fortnite Lite o que va a salir Fortnite Lite me han preguntado muchísimo esto y yo me morí de risa porque no, no va a haber un Fortnite Lite Fortnite simplemente es Fortnite y lo que está trabajando Epic Games es en optimizarlo pero no, no va a haber un Fortnite Lite eso no existe no caigan en esos videos hay muchísimos canales que están subiendo eso de que Fortnite Lite y no, 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 no no existe se los prometo que no existe pero lo que sí les vengo a traer es información 100% real el artículo también lo dejaré en la descripción y es un artículo que publicaron el 6 de septiembre en la página oficial de Epic Games donde hablan de el lanzamiento de Fortnite en Android y cómo es que pues le ha ido las estadísticas cuánta gente lo está jugando y cómo piensan optimizarlo comentan que hay mucha fragmentación en Android que hay muchos teléfonos diferentes es que es muy difícil optimizarlo para Android porque pues hay miles de teléfonos y que... pues lo que ya sabemos, ¿no? que es una gran cantidad de gente que tiene teléfonos de gama baja y que no pueden optimizarlo para sus teléfonos y también pues ellos comentaron que ya van a estar optimizándolo más gracias al Unreal Engine 4.20 y 4.21 que de hecho de esto les hablé hace como un mes más o menos les trajo un video donde hablaba de esa optimización ya la están implementando en la versión de Android obviamente todavía falta porque todavía pues no es compatible con muchos teléfonos todavía le falta muchísimo por mejorar a comparación de la versión de iOS pero sí ha mejorado en las últimas versiones que han sacado pues sí mejoró un poquito en Android por ejemplo ya es un poco más jugable en teléfonos como el Samsung Galaxy S7 y S8 ya se ve más fluido y pues todavía ellos comentan que están trabajando con gente de Google que están trabajando con gente ahora sí que de muchos estudios diferentes de videojuegos para que les ayuden porque sí están viendo que la gente está muy enojada y también comentan que van a implementar más a fondo lo que es Vulkan que ya lo implementa Arc por ejemplo también van a optimizar lo que es la memoria RAM ya que ellos comentan que hay teléfonos donde el juego ocupa bastante RAM y no saben por qué exactamente y que están trabajando en ello comentan que a futuro no solamente Fortnite sino todos los juegos que utilicen Unreal Engine 4 van a correr más fluidos y eso incluye Play 1 and Backgrounds Mobile Millet Shutout Arc muchísimos juegos van a ver mejoras en rendimiento gracias a esta actualización del motor gráfico y pues en sí eso es lo que tenemos ahorita pero eso no es Fortnite Lite simplemente es Fortnite normal pero lo van a estar optimizando más a futuro y también comentan en este artículo algo bastante importante que ha plagado a la comunidad desde hace tiempo que son los virus muchas páginas falsas con descargas falsas de Fortnite que ya tenemos bastantes meses viendo ustedes ya se han dado cuenta pues ellos comentan que ya han tirado 47 páginas ilegales de Fortnite para Android y yo dije wow o sea si están haciendo algo que bueno que si están tomando cartas en el asunto porque muchísima gente muchísimas personas fueron infectadas cuando estuvo la oleada de anuncios falsos acordarán que salían anuncios en YouTube que se descarga Fortnite beta y todos caían y descargaban virus pues bueno ya según eso cerraron todas esas páginas y aparte todo eso tenemos que también mañana va a haber un nuevo fusil asalto con silenciador integrado aquí pondré la imagen y también tenemos que el cubo el día de hoy hizo una nueva pues como que burbuja gravitacional en la cual vas a poder tú tener menos gravedad obviamente y este lo hizo en la alameda huyente queda menos ya para que sepamos que va a pasar con él mucha gente dice que va a explotar yo no sé que puede pasar pero aquí tenemos pues esa noticia también quería comentárselas obviamente y pues nada papus espero les haya gustado este video quiero que me comenten que opinan de esto yo con el tema de fortnite todavía sigo obviamente pues medio disgustado porque no sé si les conté bueno les conté en el directo me sacaron de la beta o sea yo estaba en la beta podía jugar en mi teléfono pero tiene como de la última actualización que salió ya cuando quiero entrar a la beta me dice que me registren en la beta pero yo ya me registré en la beta y no me deja entrar porque me dice apúntate a la beta o algo así y ok que ya me había anotado ya me habían aceptado y ya estaba jugando y de repente otra vez me dice que me anote y cuando me quiero apuntar voy a la página y la página me dice que ya estoy registrado y así de si ya estoy registrado entonces por qué no me dejan jugar entonces si esta beta ha tenido bugs muy extraños todavía falta más optimización ha sido un lanzamiento bastante amargo para la comunidad mucha gente obviamente se disgustó con el juego mucha gente está enojada con Epic Games mucha gente ya perdió el interés por el juego mucha gente ya no quiere saber nada del juego y fue una decepción total sí pero al menos ya están dando respuesta con este artículo que les puse en pantalla y pues nada papus por mi parte creo que sea todo por este video si vieron hasta el final quiero que me comenten hashtag soy un cacahuate otra vez porque me encanta ese hashtag y pues nada nos vemos en el siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!